Concierto a caballo con Lorenzo Negrete Esta es una serenata para todas las hermosas damas que están aquí el día de hoy Que son todas, son todas, todas las mujeres son hermosas Y como dice el dicho Si te hieren las mujeres no es bueno que te desquites Si ellas nos dieron la vida, pues ellas que nos la quiten de la vida El 13, arranquense muchachos Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida me puse a brindar Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios me dio por cantar Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise matar Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la decida, pero yo te la vengo a dejar Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe Y a la luz de tus ojos divinos, cambiaron mis penas por dicho y placer Desde entonces yo siento tenerte, con todas las fuerzas que el alma me da Desde entonces, paloma querida, mi pecho ha cambiado por un palomar Y dice, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar Y dice, yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la quiero entregar